muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de afk journey y atención que os traigo noticias frescas de la nueva temporada la temporada número 1 fechas de cuando va a empezar cómo va a funcionar y cómo van a funcionar las futuras temporadas así que vamos a ir para allá para que todo el mundo pueda estar preparado para esa nueva temporada porque la verdad que es bastante interesante vamos a venir por aquí os lo voy a dejar después en la descripción del vídeo para que todo el mundo pueda acceder a ella y lo pueda leer tranquilamente pero vamos a hablar un poquito de cómo va a funcionar esta nueva temporada bien por aquí nos dicen actualización para desarrolladores disponibilidad de la nueva temporada diseño solución de problemas de potencia preguntas y respuestas va a haber algunas cosas que van a variar un poquito con la actualización pero bueno vamos a ir desgranando lo y lo vamos a ir viendo porque vamos a leer un poquito cómo funciona o cómo va a funcionar todo esto de la nueva temporada bien detrás del calendario de lanzamiento de la nueva temporada aquí lo que nos dicen es que para garantizar una experiencia consistente para todos los jugadores en un servidor la nueva temporada estará disponible cuando el servidor haya estado activo durante al menos 42 días los primeros servidores tendrán acceso a la nueva temporada el 10 de mayo es decir los primeros servidores del todo ellos tienen el 4 o sea que nosotros vamos a poder acceder el 10 de mayo pero aquí también te dice que por ejemplo si tu servidor se creó el 12 de abril pues puede comenzar a jugar la temporada son of strife el 24 de mayo tenga en cuenta que para la hora exacta de apertura puede variar según su zona horaria para aseguraros de que todos todos sepan cuando comienza la temporada en su servidor habrá disponible un banner del evento de cuenta regresiva en el juego la cuenta regresiva comenzará 14 días antes de que comience la temporada y se ajustará según cuando se abrió cada servidor normalmente una temporada dura cuatro meses y finaliza simultáneamente para todos los servidores que la ejecutan seguido de una transición sincronizada a la siguiente temporada es decir va a tener una duración ya sabéis cómo funciona los juegos por temporada como bien pueda ser pues no sé se me viene a la cabeza un diablo que todo el mundo lo conoce pues va por temporadas y pues dentro de las temporadas pues hay diferentes historias eventos etcétera vale que más nos dicen para desbloquear el contenido de la temporada que es necesario pues para desbloquear el contenido de la temporada es necesario alcanzar el nivel de resonancia 240 superar las etapas afk 1125 y completar la línea de misiones principal si estáis siguiendo las guías del canal pues no tendréis muchos problemas en sobre todo avanzar en las etapas afk porque la verdad que hemos dejado equipos bastante buenos y que hay mucha gente me está diciendo que en automáticos está pasando las etapas así que ya sabéis echarle un vistazo quizás te preguntes porque el énfasis en el nivel de resonancia porque esperar 42 días antes de conceder el acceso a la nueva temporada porque no poner la disposición de todos los jugadores de inmediato sin requisitos estos requisitos garantizan que comiences una temporada en igualdad de condiciones evitando una progresión significativa y brechas de recompensa nuestro objetivo es que la mayoría de los jugadores se encuentren aproximadamente en las mismas condiciones a la hora de explorar el contenido de temporada de esperia al comienzo al comienzo de cada temporada vale que más nos dicen por aquí llegar al nivel de resonancia 240 no es tan difícil es hora de comenzar tu viaje con afk pero qué pasa si te estás quedando atrás y no puedes alcanzar el nivel de resonancia 240 no te preocupes el afk final push se activará justo antes de que comience la temporada para tu servidor respectivo si te estás quedando atrás en tu en tu progresión este mecanismo se activará automáticamente para ayudarte a ponerte al día además de las recompensas afk ganará recompensas de esencias adicionales al participar en las misiones principales y en varios modos de juego acelerando así tu viaje hasta el nivel de resonancia máximo y preparándote para la nueva aventura de la nueva temporada es decir si te estás quedando atrás porque no juegas todos los días porque no está no eres tryhard o has empezado hace poquito y no vas a ir todos los días a tope pues bueno no te preocupes porque el propio juego de esa manera ayudará un poco a esos jugadores vale qué más nos dicen por aquí pues bueno incluso si sólo estás jugando de manera informal esto es lo que lo que acabo de decir ahora mismo simplemente recolecta tu recompensas afk todos los días gracias al mecanismo de aceleración alcanzar el nivel de resonancia 240 está prácticamente asegurado una vez logres ese hito desbloquearás no sólo esta temporada sino también todas las próximas varios creadores de contenido ya han reconocido los beneficios de este mecanismo de aceleración bueno y ahí nos dejan un par de vídeos de dos creadores de habla inglesa por si le queréis echar un vistazo y bueno yo creo que está bastante bien porque bueno es una manera que nos mejora lo que es la vida dentro del juego a la hora de recoger las recompensas y de avanzar pues si algún día incluso si eres tryhard y algún día no puedes jugar o lo que sea pues el propio juego te va a ir recogiendo esas recompensas vale nueva temporada libre de preocupaciones convencionales muchos jugadores de gacha expresan naturalmente su preocupación cuando escuchan un nuevo sistema de progresión será esto está pérdida de dinero en afk journal queremos abordar este problema especialmente el problema del aumento de poder a largo plazo que es común en los juegos gacha es decir ya sabemos que estos juegos al final vas a ir recogiendo recompensas todos los días y es una carrera de fondo no es un juego que juegues tres días mucho y te pongas tochísimo con una cuenta tochísima sino que es una carrera de fondo y la que vas a tener que ser más o menos constante para ir avanzando poco a poco recoger recursos y ir mejorando tu cuenta poco a poco los sistemas de progresión en afk journey se dividirán en dos categorías una sistema de progresión permanente y sistema de progresión estacional los sistemas de progresión estacional se restablecerán al final de cada temporada pero los sistemas de progresión permanente permanecerán sin cambios hablemos de esto con más detalle actualmente todos los sistemas de progresión se consideran permanentes artefactos nivel de resonancia equipo de clase nivel de héroe equipo exclusivo de héroe y otros sistemas seguirán siendo efectivos en todas las temporadas futuras estos sistemas son la base de tu poder espere que el sistema de profesión permanente tenga mayor impacto en su exploración de las misiones de la historia principal y su progresión a través de la mayoría de los modos de juego al ingresar a la temporada son of the strike el juego presenta los sistemas de progresión exclusivos de la temporada que su superponen a los sistemas de los sistemas de progresión permanente los sistemas de progresión estacional consiste en el nivel de resonancia de la temporada el equipo de clase de la temporada los artefactos de la temporada y otros elementos de temporada no os preocupéis porque todo esto aunque os pueda sonar a chino cuando salga la temporada subiremos un vídeo explicándolo más al detalle puede obtener estos elementos estadísticas y habilidades jugando contenido de la temporada y sólo son efectivos durante la temporada actual de acuerdo eso muy importante los nuevos sistemas de progresión estacional incluyen lo siguiente nivel de resonancia de temporada se reinicia cada temporada habilidades de héroe de temporada cada héroe obtiene una habilidad de temporada que eso que sólo es efectiva durante la temporada se desbloquea después de alcanzar el nivel 51 de resonancia de temporada equipo de clase de temporada también se reinicia cada temporada artefacto de temporada cada temporada se introducen 8 nuevos artefactos de temporada que se pueden obtener a través del season journey y varios modos de juego sólo se pueden utilizar dentro de la temporada actual encantos mágicos se reinicia cada temporada los diges vienen en 5 calidades diferentes recolectar 3 amuletos de la misma calidad activará la habilidad especial de un héroe en la última etapa de una temporada puedes personalizar las estadísticas de tu héroe equipado equipando diferentes conjuntos de amuletos esta característica fue diseñada para que sea fácil desarrollar por lo tanto magic charm no tiene niveles estadísticas aleatorias ni requiere de habilidades complejas de gestión de un inventario pronto aprenderás más sobre magic charm en nuestra serie de vídeos de yunet un follow pero no os preocupéis porque aquí voy a estar yo para contarlo cuando salga todo y poder ir explicando detallando parte por parte para no meterlo todo en un vídeo y que se haga todo mucho más fácil de entender todos los recursos necesarios para los sistemas de progresión estacional están disponibles de forma gratuita esperemos que todos los jugadores puedan experimentar la jugabilidad de progresión y estrategia estén atentos para obtener más información sobre la nueva temporada los próximos días nos van a ir trayendo fragmentos o cápsulas de la nueva temporada para poder entenderla y que sea lo más free to play posible va a ser muy bueno chicos esperemos que sea así para poder pues bueno que todos sigamos muy enganchados a este pedazo de juego porque la verdad que es un juegazo vale temporada tras temporada jugando durante una década una década cada temporada dura cuatro meses pero eso es sólo una pequeña parte de la larga historia de Xperia con cada nueva temporada exploraremos más profundamente el rico tapiz de Xperia donde nos esperan nuevas características en el mapa mundial y nuevo viaje del Magister Merlin estas mejoras no se tratan sólo de introducir nuevos héroes y personajes se tratan de llevarte al corazón de Xperia revelando así su historia y sus secretos ocultos la verdad que la historia está bastante bien una vez hayas cumplido con los requisitos para ingresar a la temporada son of the strike podrás realizar nuevas misiones principales en holliston y viajar a las nuevas áreas además de contar la historia de Xperia las nuevas áreas contarán con mecánicas de exploración y acertijos novedosos y emocionantes para que disfrutes vale la pena señalar que no hay límites de tiempo para explorar áreas o historias entonces si te gusta contar historias y explorar mapas puedes disfrutar del juego a tu propio ritmo sin preocuparte de cuando terminará la temporada una vez finalice la temporada se archiva en el nexo temporal y no está limitada por el sistema de progresión estacional esto significa que puedes experimentar todo el mundo y el contenido de la historia de temporadas pasada cualquiera además cualquier misión de la historia sin terminar de esa temporada se puede completar en el temporal nexus una vez que finalice la temporada estos capítulos son independientes y cada temporada contiene su propia historia al igual que Netflix puedes explorarlos en el orden que desees además de avanzar en la historia lanzaremos regularmente una serie de eventos de tiempo limitado estos eventos ofrecerán generosas recompensas y estarán abiertos a todos los jugadores entonces incluso si no cumpliste con los requisitos para unirte a la temporada a tiempo no te perderás la oportunidad de participar en estos eventos además para que los eventos del gremio sean más amigables para todos los jugadores aquellos que no hayan ingresado a la temporada se ajustarán automáticamente el nivel básico de la temporada en el modo Season Battle Drift le invitamos a embarcarse en el mundo de Xperia en cualquier momento durante los próximos 10 años chicos esto es lo que tienen pensado para el juego los próximos 10 años es una locura pero se les va la olla completamente pero bueno lleva un mes el juego y ya están diciendo que esto va a durar 10 años así que esto es una auténtica locura de juego vale y aquí una serie de preguntas y respuestas vamos a leerlas si simplemente estoy en AFK todos los días está bien está perfectamente bien jugar de forma informal y solo el AFK Stage pero no olvides que otras funciones como Drial Rim el reino onírico donde puedes descubrir equipos de primer nivel para disfrutar sin fin es decir está bien si solamente juegas haces AFK un poquito la misión y tal pero hombre lo suyo es jugar todos los juegos y recoger recompensas de todos los modos de juego que tiene el juego porque la verdad es que de eso se trata si empiezo a jugar a mitad de temporada me perderé algo comenzar a mitad de una temporada puede significar perderse algunas recompensas y contenido del evento por tiempo limitado sin embargo como cada temporada dura 4 meses no lleva mucho tiempo completar la historia además se agregará nuevo contenido de la historia con las actualizaciones de la versión puedes explorar la historia de Sperry a tu propio ritmo e incluso si no la terminas al final de una temporada aún puedes experimentar en Temporal Nexus como ya alcancé el nivel de resonancia 240 desbloquear nuevas regiones en la nueva temporada será sencillo ¿verdad? no puedo simplemente correr por todo el mapa si bien desbloquear regiones puede ser más rápido tu viaje consiste en progresar con tus compañeros a través de diversas funciones y contenidos de temporada seguirás creciendo en lugar de limitarte a correr más preguntas y más respuestas mencionaste que los capítulos de la historia estacional están vinculados a la progresión estacional ¿habrá algún problema con los capítulos de historia de temporada una vez finalizada? no, los capítulos de la historia temporal de la historia en Temporal Nexus no se ven afectados por las progresiones estacionales otra pregunta ¿debería volver a FK Journey después de 10 años y desbloquear un montón de capítulos de historia y recompensas a la vez? en teoría, sí pero todavía esperemos que comience su viaje hoy además, para evitar que los jugadores reclamen recompensas masivas todas a la vez en el futuro habrá ciertas mecánicas para reclamar recompensas en Temporal Nexus para garantizar que tanto la distribución como la adquisición de recompensas tenga sentido a un largo plazo ¿se reembolsarán los recursos por el contenido reiniciado al final de la temporada? los recursos no reembolsarán esto trata o habla de los recursos que tengas solamente que sean de temporada los recursos no se reembolsarán directamente pero las recompensas se calcularán y distribuirán según la progresión estacional las reglas de cálculo específicas se anunciarán más adelante y bien con la reciente incorporación del sistema de amigos entre servidores espero tener más funciones entre servidores ¿hay algún plan para esto en la nueva temporada? nos estamos preparando para implementar un mecanismo llamado Distrito Dinámico este mecanismo diseñado por nuestro equipo con base en años de experiencia asignará múltiples servidores a un distrito al comienzo de cada temporada a lo largo de la temporada experimentarás diferentes modos cooperativos o competitivos entre servidores algunos de los cuales están basados en el distrito mientras que muchos otros no están restringidos por tu distrito luego los servidores serán reaccionados a diferentes distritos para la próxima temporada es decir, no siempre vas a jugar con los mismos servers digamos alguna característica también hará que los distritos compitan entre sí durante la temporada eso va a estar muy bien proporcionaremos información más detallada en futuras notas del parche y la última pregunta ¿todos los servidores tendrán 4 meses completos para experimentar la temporada? no necesariamente para poder acceder a la temporada los servidores deberán haber estado creados durante al menos 42 días los servidores que estén listos cuando comience la nueva temporada tendrán 4 meses completos un servidor puede como máximo retrasarse la primera vez que ingresa una temporada y luego ingresar a todas las temporadas futuras en la primera fecha disponible sin ningún retraso posterior y ya lo que nos dicen es que eso es todo por este tema estén atentos a futuros anuncios si están interesados en más detalles pues bueno todo esto que acabamos de leer es la nueva noticia que ha sacado sobre la nueva temporada y ya nos anunció que va a haber más detalles y que vienen cambios importantes y muchos cambios así que chicos hay que estar bien preparados para no perdernos detalle de las nuevas temporadas yo iré subiendo información a medida que vaya saliendo lo más pronto posible y lo iremos analizando todo aquí y también una vez que salga la temporada pues iremos subiendo vídeos explicando toda la temporada así que chicos ya sabéis dadle un fuerte like y sobre todo para no perderte detalle suscríbete para más contenido de AFK Journey nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!